hola grumetillos bienvenidas y bienvenidos una vez más argonautas vuestro podcast de arqueología subacuática y cultura marítima gracias por acompañarnos una vez más buenos días grumetillos y bienvenidos a otro programa más de argonautas cómo estáis cómo habéis pasado este mes yo estoy muy bien aquí vuestra capitana y son otra vez al mando en este capítulo nuevo temporada 2 capítulo 5 no os voy a decir aún el nombre porque es muy divertido así que voy a pasar directamente a presentar a mis compañeros que además hoy es un programa súper especial vale pero primero como siempre sigamos a ver corazón cómo estás pues muy bien con algo de sueño como siempre a estas horas pero muy muy bien qué tal cómo estás pues yo muy bien además te estoy viendo en la cámara hoy estoy muy contenta porque estamos probando el tema de la cámara y sí sí la verdad es que muy acertado es que si las nuestras caritas por la mañana y por el otro lado carlos mico cómo estás corazón pues igual con sueño pero muy contento de estar aquí viendo vuestras hermosas caras y carlos con un añito más verdad bueno es que un año más más sabio nos vas a decir qué edad tiene 29 y tan fresco como el primer día como una lechuga muy bien y por el otro lado tenemos a nabel en que está silenciada no sé si nos quieres decir algo buenos días como siempre desayunando entonces os escucho pero muy bien eso es que hay que empezar fuerte el día muy bien y como invitado especial hoy bueno puedo decir el nombre entero pero no sé si lo voy a pronunciar bien porque como soy de otro sitio como sabéis pues voy a intentar hacerlo bien vale si lo pronuncio mal o lo que sea por favor me lo dices porque a mí me duele mucho cuando dicen mal mi nombre vale entonces francés gasco yuna lo he pronunciado bien muy bien muy bien perfectamente que bien que bien pero más conocido como pacozoico bueno creo que pacozoico no necesita presentación pero bueno yo por si acaso lo que he hecho ha sido un copia pega de tu bio de twitter vale así que lo voy a leer tal cual y cualquier cosa pues tú añades o me dices mira la verdad es que yo soy mucho más que esto o no me ha sobrevalerado y son en tal vale entonces en tu bio pone doctor en paleontología profesor de la universidad isabel primera jurassic fan divulgador científico e investigador de dinosaurios en la uned es todo correcto es todo correcto todo absolutamente correcto tal cual quieres añadir algo más aparte de bueno cuéntanos tienes un canal de youtube tal que si básicamente lo más lo más lo más visual lo más visible para todo el mundo siempre es lo que haces en redes no lo que más ruido hace y es eso que tengo un canal de youtube que en el que pretendo o intento que normalmente siempre haya vídeos constantemente centrados en paleontología sobre todo porque básicamente es mi área de conocimiento en la que me siento más cómodo pero bueno siempre meto temitas un poco más relacionados algún tema de geología algún tema de biología algún temía de prehistoria y no se intentó que sea un poco mi el lugar desde el que yo pues hablo de lo que me gusta con siempre con un con un objetivo divulgativo didáctico que es un poco es un poco a lo que me dedico también fuera de youtube con lo cual intento que esto ya no sólo sea una plataforma de contenidos para consumir online sino también intento que sea un poco mi currículum en constante actualización a mi porfolio no que la gente sepa pues cómo puedo comunicar o qué tipo de cosas qué tipo de contenido soy capaz de crear para que luego me contraten y me den de comer claro eso es importante necesidades básicas pues hoy hablaremos un poquito más de eso y si hay que entrar en debate entraremos en debate no pasa nada pero quiero que nos cuentes ahora un poquito qué es lo que estás haciendo ahora mismo qué proyectos tienes en marcha y si quieres hablar de algún proyecto aquí presente pues bueno pues ahora mismo me pillas inmerso de pleno en el segundo trimestre de este curso con lo cual ahora mismo es en este segundo trimestre cuando mi asignatura está en marcha mi asignatura en la universidad es una asignatura dentro de un máster oficial en divulgación científica que es una asignatura el nombre de la asignatura en sí el nombre de asignatura así en sí es el ejemplo de la investigación en dinosaurios porque es un máster en divulgación científica y es una optativa en la que las personas quieran especializarse en temas de paleontología pues eligen mi asignatura optativa y allí pues ven ejemplos de divulgación en paleontología pero también tienen una formación básica en paleontología y en dinosaurios por si este máster lo están haciendo viniendo ellos o ellas de un trasfondo académico diferente y necesitan cierta formación básica no de manera que es una asignatura de paleontología más o menos básica de dinosaurios más o menos a nivel básico y luego también de ejemplos de cómo ha sido en digamos del último siglo como han sido los grandes hallazgos y cómo se han dado a conocer no entonces ahora mismo estamos eso en el segundo trimestre que empezó el después de reyes iba a decir el día 1 de enero pero el día 1 de enero no había nadie a saber cuándo sale entonces pues igual estás ya en el cuarto trimestre cuando se publique pues entonces ya estaré más libre porque se habrá terminado esto entonces ahora mismo estoy con eso con la asignatura en marcha que a ser una asignatura bueno ahora mismo casi todo es online pero esta universidad como tal es online con lo cual todo funciona de una manera virtual y telemática así que estamos pendientes todo el rato de estar subiendo las unidades diácticas de corrigiendo exámenes de corrigiendo trabajos aún no estamos con exámenes menos mal hacia final de trimestre ya hablaremos pero bueno estamos con todo eso por otro lado estoy ahora mismo con un proyecto de un museo local que estamos montando en un pueblecillo de valencia en benajéver aún estamos en las primeras fases aún estoy yo recopilando la información y creando lo que es el discurso museístico y dándole forma a los contenidos y creo que carlos estuvo hace poco verdad visitándolo antes has comentado algo que te pareció sería otro museo porque el que yo te digo está estamos aún creando lo vale 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 ya ya he hecho trabajos en otros museos en el museo de ciencias naturales de valencia que está en viveros si lo visitáis podréis ver sus reproducciones de la sala de fauna del pre institucional sudamericano con el megaterio el del criptodonte el armadillo gigante el dientes de sable etcétera y también hay un sauropodo por ahí así es y es curioso porque yo me había encargado hasta ahora de hacer contenidos para museos a esa escala me refiero a hacer reconstrucciones hacer ilustraciones incluso hacer igual paneles con una ilustración mucho más elaborada de un ambiente antiguo de un paleo ecosistema digamos pero es que a lo que me estoy enfrentando ahora es a crear como tal el museo en los contenidos hasta de estar yo hablando con los proveedores de las vitrinas entonces digamos que esto es toda una aventura nueva que por suerte la estamos haciendo con tiempo con mucho tiempo así que cuando está planeado la apertura del museo la cosa es que en principio ya queríamos haberlo abierto para 2020 pero 2020 fue una una partida de jumanji muy importante entonces entonces como la partida de jumanji continúa ahora mismo se baraja que se inaugure para mayo una vez pasada semana santa y todo pero claro veremos cómo queda porque encima en la comunidad valenciana como estamos también con las cifras que estamos no yo no me atrevo ni quiero permitir el lujo de hacer planes de hecho me sorprende mucho cuando la gente hace planes sobre inauguraciones o sobre cosas presenciales como si viviéramos aún en dos mil diecinueve guau totalmente sí sí yo el único evento que tengo así en mente es un concierto el 16 de abril pero que no tengo mucha fe la verdad entonces bueno verdad es que cosas que tienen que tienen lugar en abril o en mayo yo aún no las veo como como algo claro plausible y vuelvo a repetirlo este podcast seguramente se está emitiendo en abril así que quiero mandarle un saludo a la isone del futuro y cuando la esté escuchando esto me reiré mucho porque seguramente no estaré en el concierto bueno seguro que cuando lo escuchemos esto dentro de un mes o dos cuando esto se emita o cuando sea nos reiremos mucho de las cosas que estábamos diciendo no sí sí cuéntanos qué más que más cositas pues intento sacar tiempo para seguir con mi con mi canal y con bueno también con el podcast que tengo con dos compañeros que es un podcast de dinosaurios y paleontología general que también trabajamos el nombre del podcast pues se llama dino busters como ghostbusters pero de dinos y básicamente el nuestro es el nuestro es mensual y nos reunimos de vez en cuando grabamos se nos va la olla se nos va muchísimo de tiempo aquellos un desastre o sea hicimos el último episodio que era el episodio 50 lo hicimos especial con invitados emitiendo por youtube y aquello fue un desastre o sea parecíamos streamers porque después de tres horas dijimos bueno qué tal si vamos cortando una locura bueno pues ahí lo dejamos dino busters para que lo escuche y no sé qué más decirte bueno también también estoy evidentemente con vosotros entre manos así que digamos que eso es una sensación bonita a la par que un poco con un poco de vértigo el tener tantos proyectos abiertos tantos frentes abiertos te da cierta ilusión de ver cuál va a llegar primero o cuál va a tener un poco más de luz verde eso es muy curioso porque más de una vez lo hablaba también con chimo que me acabo metiendo en fregados siempre del mismo estilo de pues queremos excavar en esta por ejemplo estamos en el proyecto de la cueva de los toriles que estamos buscando financiación para poder excavar la de excavación ya la tenemos porque hicimos un crowdfunding y demás pero estamos como siempre a la búsqueda de también un poco de apoyos para poder trabajar en la cueva y demás y aquí igual no también buscando apoyos para ver si podemos también hacer nuestras tareas de tanto de excavación como de pues tan valor y es como qué emoción estar en tantas cosas a la vez y qué vértigo también porque todo está pendiente de un hilo no es un azote de realidad sí sí lo de la búsqueda de financiación es un tema que mira chimo tiene mucho que decir al respecto sí es es complicado y no quiero que esto suene pues como a una crítica y no descarnada pero en españa es más complicado que en otros sitios y lo sabéis los investigadores investigadoras en españa se topan con una realidad que a lo mejor en otras latitudes no hay y es que hay unos recursos muy muy concretos y como hablamos como dice no poco un día yo en un directo tuyo de instagram si no recuerdo mal que decías no es que hay como una especie de embudo y todos hay x personas que está en el embudo y todo pasa por ahí porque hay tan poco dinero que al final pues quien caza el dinero es el que tiene más capacidad de conseguirlo y no somos nosotros que somos gente no puedes con unos recursos muy limitados y que realmente entre comillas no somos nadie no dentro del mundillo científico entonces complicado carlos por ejemplo que es un espíritu aventurero y seco de a con gente muy top de la exploración sabe que en otras latitudes no puedes la cosa es como un poquito aunque es un poquito más más diferente pero bueno lo cambiaremos cambiaremos la estamos exacto bueno vamos a dejar las penas a un lado y vamos a empezar con el tema en cuestión porque tenemos aquí un doctor en paleontología y queremos hablar del tema vale así que vamos a ello y bueno yo cuando voy a voy a contaros todo esto de cómo ha venido al tema vale yo dije voy a empezar a pensar el título para este episodio y tal y cual y dije como soy muy graciosa y muy avispada se me ocurrió un título maravilloso que era dinos marinos os encanta os habéis quedado sin palabras no sé que de repente me vino una hostia de realidad lo comenté con mis compañeros y me dijeron y soné no existen los dinosaurios marinos y yo que entonces he cambiado el título y en vez de dinos marinos es con signo de interrogación dinos marinos vale aquí haciendo marketing sabes quiero que paco nos expliques existen o no existen los dinosaurios marinos contestando exactamente a la pregunta que me haces cerrada a día a día de hoy dinosaurios marinos no conocemos ni uno pero ni uno lo que pasa lo que pasa es que durante durante la era de los dinosaurios durante el mesozoico como tal no sólo había dinosaurios entonces había otros grandes reptiles que digamos que también alcanzaron grandes tamaños fueron muy diversos y habitaron diferentes ecosistemas los otros temas marinos estaban dominados por así decirlo por una serie de diferentes linajes de reptiles marinos de gran tamaño y esto es lo que mucha gente suele confundir con dinosaurios pero porque es algo muy simple y es que normalmente a nivel popular de hecho ni siquiera a nivel didáctico creo que no se nos enseña como tal en el colegio que los nombres que reciben los animales o las plantas no sólo son un nombre como una etiqueta sino que responden a una agrupación seria que tiene que ver con su con su parentesco vaya que tú no llamas dinosaurio a cualquier reptil grande del pasado extinto simplemente tiene que cumplir tiene que cumplir una serie de características concretas son de un linaje concreto entonces lo digo porque hay mucha gente que hasta se me enfada en plan de porque no lo podemos llamar dinosaurio yo pues a ti te podemos llamar orangután vale pues no lo eres pues el otro igual no quiere decir el dinosaurio lo que son los dinosaurios están definidísimos tiene una serie de características anatómicas comunes y estos reptiles marinos no las cumplen y de hecho los reptiles marinos ni siquiera son un linaje son varios pertenece a varios linajes los reptiles marinos son simplemente tienen la característica común de que se adaptaron al medio acuático y lo y lo hicieron muy bien se adaptaron muy bien tienen una adaptación brutal al medio acuático pero cada uno bueno cada uno igual no pero digamos que hay varios linajes de reptiles marinos y cada linaje es de su padre y de su madre de hecho ni siquiera forman un grupo como tal entonces la respuesta es dinosaurios marinos como tal no conocemos pero lo que la gente suele llamar dinosaurios marinos son reptiles marinos y sí que existieron vale pues nos quedamos con reptiles marinos eso no rima tanto pero bueno no pasa nada hemos hablado de linajes ponnos un poco en contexto en el contexto histórico de qué época estamos hablando cuando hablamos de estos reptiles marinos bueno pues estamos hablando de reptiles que aparecen hacia mediados del periodo que nosotros llamamos en parentología y en geología como triásico que estamos hablando hace unos 250 millones de años y que se extinguen hace unos 66 millones de años a finales del periodo que nosotros llamamos cretácico y que es también cuando se extinguen los dinosaurios es que encima tienen la mala leche de extinguirse todos a la vez con lo cual aparecen a la vez y se extinguen a la vez y tienen ese aspecto de reptil gigante con lo cual es normal que es sinceramente normal que mucha gente los confunda si no tienen esa base de conocimientos de zoología o de paleontología es completamente normal muy bien pues carlos te voy a dar paso para que hagas una serie de preguntitas pues nada pacón doctor es un poco uno de estos reptiles marinos quizás ahora más popularizado por por la saga de y que a mí siempre me ha gustado mucho desde pequeño si es el mosasaurio sí señor que cuéntanos qué es el mosasaurio y cuáles podrían ser sus descendientes vivos más más directos que la gente probablemente pues mira me encanta que precisamente menciones al mosasaurio porque así como la mayoría de reptiles marinos digamos que no tienen parientes cercanos porque son linajes que se extinguieron por completo los mosasaurios no es que el linaje como tal de los mosasaurios tenga descendencia hoy en día pero pertenecen a un linaje que sí que sigue sigue vivo hoy en día básicamente los mosasaurios son reptiles marinos cretácicos o sea aparecen si aparecen a finales del jurásico pero son predominantemente cretácicos digamos que vivieron durante ese último periodo entre hace 145 y hace 66 millones de años y básicamente su aspecto es el de un enorme lagarto acuático solo que le cambias las manos por aletas digamos que las especializas para que asemejen a aletas igual con la cola la aplanas un poco para que sirva un poco de aleta caudal pero básicamente su aspecto es de lagarto y de hecho sus parientes cercanos sus parientes más cercanos son los varanos y eso es una cosa que yo aprendía a golpe de experiencia personal porque yo recuerdo que estaba en cuarto de la licenciatura en biológicas yo soy mayor y de licenciatura no hice grado y teníamos un trabajo práctico que hacer en la asignatura de zoología de vertebrados la que teníamos que básicamente nos daban un ejem un espécimen que por pues lamentablemente ese espécimen de vertebrado pues había fallecido o en un zoológico en un centro de recuperación de fauna o algo y se le daba el uso de darlo a la ciencia y la gente de la universidad pues lo usaba en sus prácticas y esta práctica lo que teníamos que hacer era básicamente hacer un estudio del ejemplar que nos daban hacer una disección tratar de determinar sexo si podíamos y después como última como última parte de ese trabajo y lo que era más visual era básicamente montar el esqueleto guau con tan buena suerte de que hubo un varano y yo me lo pedí entonces cuando yo estaba en casa de mis padres allí limpiando los huesecitos de este varano de un varano salvator si no recuerdo mal que es un varano un poco acuático es un varano bastante anfibio y estaba montando el esqueleto cuando tenía el cráneo delante de mí dije esto yo lo he visto en alguna parte y es que tú ves un tú ves un cráneo de un mosasaurio y un cráneo de un varano sea de un varano pequeñito o de un varano de cómodo o cualquier varano ves los cráneos y es que son clavados ostras clavadísimos te pones a ver el esqueleto de un varano y de un mosasaurio y sólo cambia la especialización de las patas en aletas evidentemente a mayor detalle habrá más cambios habrá más características anatómicas que puedes diferenciar pero son son varanos son varanos acuáticos gigantes es alucinante yo como de estas cosas no tengo ni idea y tengo y siempre no sé me fascina pero aparte que no sé si os pasó esto mira esto es una pregunta que saco así muy rapidita para los para los tres vosotros también erais unos frikis de los dinosaurios cuando erais unos niños porque yo conozco mucha gente a la que le pasaba mucho yo y yo quería más a piratas yo fui de más de piratas pero has acabado en buen sitio pero es verdad ha sido un tema muy explotado en la infancia el tema de los dinosaurios y totalmente si yo también estaba obsesionadísimo y yo soy uno de una de esas personas del 20 por ciento de niños que sigue interesado en los dinosaurios yo también yo de hecho me parece como para un teólogo cuando embautaba a mis compañeros en el escabar en el patio antes de buscar artefactos humanos buscábamos fósiles de dinosaurios sí 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 señor sí 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 y nada yo creo que mi mi principal interés por los dinos vino cuando ya un poco más mayorcita jugaba a pokémon y te tocaba elegir no cabuto y el otro no me acuerdo cómo se llamaba de mí os acordáis de eso y yo nunca he sido de pokémon pero el cabuto es uno que está basado en un trilobite no entonces entonces igual el otro sí exacto pues igual es humanito yo no estoy puesto en pokémon pero en los que tienen relación con paleontología me ha tocado bueno y bueno carlos tenías otra pregunta no hoy es que tengo tantas preguntas vamos a abrir el gran el mega melón vale y vamos a hablar y de los tiburones mega dentados que nos puedes contar de ese fascinante y extinto grupo porque hay que decir que está extinto pero un momento habéis escuchado el chiste de carlos o sea es que creo que no se ha apreciado del todo pero ha dicho mega melón hashtag mega melón hashtag mega melón esto es oro puro esto es oro puro a ver pues la cosa es que los tiburones como tal aparecen en el periodo devónico que se hace ya la tira pero la tira de años y antes estábamos hablando de unos 250 para el inicio del del triásico estamos hablando de del devónico que se hace unos 400 donde los tiburones aparecen digamos temprano en lo que es la historia de la vida y la historia de los vertebrados y son los primeros grandes depredadores del mar junto con un grupo de peces acorazados de los que hoy los placodermos sí señor sí señor sí señor pues eso entonces aparecen los los tiburones muy temprano y digamos que tienen una radiación inicial bastante bastante bestia y aparecen formas bastante curiosas aparecen formas que incluso tienen como sabéis que los tiburones cambian como todos los vertebrados menos mamíferos cambian constantemente los dientes y de hecho los tiburones tienen como varias filas de dientes pues incluso hay un tiburón del del devónico creo que era o de sí del devónico que es el licoprion en el que digamos que estas filas de dientes forman una especie de espiral es una cosa bizarrísima digamos que al principio en esta radiación evolutiva los los tiburones del de esta era del paleozoico se volvieron un poco crazy la radiación evolutiva fue muy loca sin embargo en el otro el otro gran tema el mega melón estamos hablando ya de un tiburón que que aparece mucho después el problema con el con el megalodón es que sus propias relaciones de parentesco no están muy claras porque por por desgracia los tiburones no dejan de ser peces de esqueleto cartilaginoso son condrictios con lo cual así que es verdad que calcifican sus huesos o sea sus huesos de 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 cartílago pueden calcificarlos pero no fosilizan también como los huesos totalmente mineralizados qué es lo que conocemos o qué es lo que ha quedado del megalodón normalmente de todos los tiburones lo que se encuentran son escamas que sí que están mineralizadas aunque sean muy pequeñitas y después los dientes los dientes sí que son completamente mineralizados de hecho tienen los mismos minerales que tienen nuestros dientes y por eso sí que aparecen abundantemente los dientes y cuando puede medir un diente de un megalodón un diente de un megalodón puedes saber uno para que te mira unos más de 10 centímetros o que esa corona no no hay ningún sí o así no es claro se encuentran los dientes también es verdad o sea mentiría si dijera que no hay nada más también hay centros vertebrales que estaban tan mineralizados no cantan calcificados que sí que se han conservado pero lo que más hay son dientes entonces con los dientes lo único que puedes hacer es establecer cierta afinidad con grupos y por eso si te pones a indagar un poco en el tema del megalodón se le llama megalodón porque es la especie pero el género suele bailar un poquito hay gente que lo llama carcarocles megalodón los que dicen que está más relacionado con el tiburón blanco actual que es carcarocles no sé que es carcaron carcarocles entonces si le ha llegado a llamar carcarodón megalodón todavía más relacionado con el tiburón blanco actual y también hay algo que está bastante más extendido que es otra clasificación que se le ha dado más recientemente que es otodus megalodón entonces dependiendo de 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 a quién sigas un poco parece que esté más emparentado con el con el tiburón blanco actual o menos de manera que megalodón como tal sí que formaría parte entonces de un linaje que no está completamente extinto porque tenemos al tiburón blanco actual pero bueno o sea si tenemos si lo consideramos como pariente muy cercano del tiburón blanco actual su linaje no estaría extinto estaría el tiburón blanco actual pero si lo consideramos un otodóntido por así decirlo sí que sería un linaje completamente extinto vale pero como sólo tenemos los dientecitos está complicado lo que decía carlos y me ha hecho mucha gracia que lo diga está extinto el megalodón está extintísimo pero extinguidísimo sí hay que recalcarlo parece mentira pero parece mentira sí porque se se popularizó hace unos pocos años un falso la peli no ya no sólo la peli hay un falso hay un falso documental perdón hay un falso documental que intenta probar que existe y es un falso documental porque en cuanto empiezas a verlo te das cuenta de que todas las pruebas están fabricadas y hechas con cgi como si fuera una peli de la tarde casi totalmente pero no sé por qué yo he de decir a la mayoría de gente que les que se les que vi que se tragaban con patatas lo que decía ese falso documental era gente muy joven eran niños que estaban locos por el tema y se veían el documental y decía guau y se volvían locos no entonces mucha gente sigue creyéndolo porque lo vieron hace años cuando eran más 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 jóvenes pero hoy en día tú te ves ese documental y no cuela de ninguna manera porque no hay ningún problema concluyente si es un problema es un problema además está está extinguidísimo porque además hay hay un indicador de que está extinto y son las grandes ballenas básicamente las ballenas no llegan a alcanzar grandes tamaños jamás en la historia de todo el cenozoico de toda la era de los mamíferos hasta el punto en el que se extinguen los megalodones cuando se extinguen los megalodones ves que despuntan en tamaño las ballenas y seguimos teniendo para que hasta qué tamaño podía alcanzar un megalodón pues todos son estimaciones porque ya te digo a través de dientes pues está la cosa bastante bastante complicada pero las estimaciones sub pasan de los 20 metros que podría haber llegado a alcanzar 20 20 metros o más entonces es un señor bicharraco y a la gente sobre toda la gente que a priori está muy interesada en dinosaurios y en vida prehistórica lo que siempre más les ha llamado la atención son las especies que tienden a ser o más monstruosas porque tienen una anatomía más rara o que tienen un tamaño monstruoso entonces un tiburón de por sí ya es un animal que nos infunde mucho respeto y mucho temor si encima le pones ese tamaño pues claro eso hace que sea súper exitoso y que digamos desde un punto de vista popular no sea un tiburón gigante pues como un baptisterio no a quién no le va a gustar el romano polio cristiano a quién no le va a gustar un megalodón de 20 metros a quién no le va a gustar sobre todo sobre todo a jason stefan luego hablaremos un poco más de esa feticización de los monstruos marinos y todo eso pero eso siguiendo más con otro tipo de peces y tal sí carlos sí vámonos a peces más más modestos pero no por ello menos modestos en tamaño que no por ello menos interesantes yo sé que hay algunos peces actuales que tienen algunos rasgos históricos estoy pensando en los saténes del fango peces pulmonados etcétera que nos pueden dar de estos más grandes y dos para con pues mira te puedo decir que yo personalmente los considero más interesantes que el megalodón porque megalodón al final lo único que tiene es que es un tiburón grande bien pero pero te vas a estos peces y tienen características de las que podemos llegar a considerar que son formas transicionales no son evolución viva no hay un concepto muy erróneo popularmente y que se agarran mucho a este concepto erróneo los creacionistas o los negacionistas de la evolución y es que por reducirlo al absurdo dicen que nosotros no podemos venir del mono porque hay monos como como si la existencia de un paso evolutivo digamos o de de una especie de tu mismo linaje pero con unas características diferentes estuviera reñida con con tu propia existencia no hoy en día la evolución no la consideramos como una línea recta un como como una cadena con eslabones un eslabón no aparece porque desaparezca la anterior de hecho no hay eslabones en biología evolutiva hoy en día se habla de radiaciones de diversificación entonces me gusta mucho que sigan existiendo estos peces porque la verdad es que para mí son eso son como formas transicionales son peces pero que ya digamos no me gusta añadirle el operativo de ya porque parece que estoy añadiendole una finalidad y no hay ninguna finalidad en la evolución de dirección alguna pero quieras que no desde un punto de vista totalmente objetivo y sin hacer ningún tipo de juicio los ves como queriendo ser algo más no como lucha por tus sueños intenta salir del agua es súper curioso súper curioso sí sí muy muy mister wonderful todo hasta que puede que ese saltarín de fango que te aparece en el animal crossing evolucione a otra cosa en un futuro o no porque no o no es que nunca se sabe de hecho es curioso porque los peces pulmonados o dipnos o por ejemplo los telacantos los telacantos son un animal que también un pez que se consideró extinto durante mucho tiempo hasta que se pescaron en la costa de de áfrica y demás y fue como va y va pero estos bichos siguen vivos y los dábamos por extintos desde hace mucho tiempo pues eso los dipnos y los telacantos pertenecen a un linaje de peces que son los arcopterigios que viene a significar aletas musculosas o aletas carnosas de hecho tú les ves las aletas y ves que tienen chicha en la propia aleta el otro linaje es el de los actinopterigios que tienen aletas de fibras de fibrillas no sabes las típicas aletas de pescado de cuando vas a la pescadería y ves aletas que eso no tiene chicha ni tiene nada no te lo puedes comer básicamente pues pues a los arcopterigios en sentido estricto y en sentido estrictamente evolutivo seguimos perteneciendo nosotros porque somos descendientes directos de arcopterigios porque estas aletas carnosas o musculosas son las que dieron lugar a las extremidades de los vertebrados terrestres pero curiosamente los saltarines del fango no son arcopterigios los saltarines del fango son actinopterigios son peces de aletas fibrositas o sea no son aletas musculadas o carnosas y sin embargo son capaces de respirar también fuera del agua aunque en el caso de los saltarines del fango según tengo entendido es una combinación también de la vejiga natatoria con alguna respiración más bien de la propia piel no parecida a la respiración cutánea que tienen alguna algunos anfibios entonces no acaba de ser exactamente la misma digamos en la misma estrategia pero sin embargo han llegado a algo parecido en cualquier caso a mí me parecen una pasada te escucho y me da la sensación de como cuando eres pequeño y tienes tu pequeño juguete de hacer experimentos y empiezas a probar cosas de que en la evolución tenía un juguete de experimentos y dice pues a este le voy a poner las aletas tal pues le voy a poner pulmones de esta manera a ver qué pasa a ver si sale del agua no sé me parece muy guay aguántame el cubata que voy a hacer un pez que respire aire y que aguántame el cubata totalmente pues muy bien vamos a pasar a otra otro tema chimo adelante vale tengo un par de preguntitas vale que quería hacerte y hablando de evoluciones vale creo que también es interesante hablar de extinciones porque antes del ser humano todos tenemos en mente la extinción de los dinosaurios el tema del meteorito etcétera etcétera pero sí que es verdad que siempre lo imaginamos en el ámbito terrestre en el mar cómo se producen extinciones masivas es decir porque por poner un ejemplo muy arquetípico cuando cayó el meteorito que pasó en el mar bueno pues al final los ecosistemas marinos no son en un sentido meramente funcional de cómo funcionan no son tan diferentes de los ecosistemas terrestres lo que pasa es que es muy visual para nosotros imaginarnos que en tierra firme si se cubre la atmósfera o digamos que hay más partículas en la atmósfera y llega menos radiación del sol nos imaginamos fácilmente a las plantas marchitándose nadie se imagina al fitoplancton al plancton que se encarga de la producción primaria en los océanos no que hacen el papel de las plantas en los océanos nadie se lo imagina también marchitándose y yéndose al traste pero ocurre básicamente lo mismo es más los ecosistemas marinos te podría decir que pueden llegar a ser igual me equivoco pero mi concepción es que pueden incluso llegar a ser un poco más frágiles porque están los temas de subidas y bajadas del nivel del mar o sea del nivel del agua y este tipo de cosas también puede cargarse de repente ciertas adaptaciones hay muchas especies que están adaptadas a medios arrecifales o medios más someros medios más profundos y estos cambios del nivel pueden hacer que esto cambie de la noche a la mañana en términos geológicos entienden entonces yo creo que en realidad las causas por las que puede tener una puede tener lugar una gran extinción en el mar no dejan de ser más o menos las mismas que en el medio terrestre y es que por alguna razón normalmente por algún gran cambio climático alguna catástrofe de este tipo y cambian las condiciones ambientales y cuando cambian las condiciones ambientales pues los animales y plantas y demás seres vivos más generalistas y más oportunistas salen bien parados o mejor dicho no salen tan mal parados mientras que los otros pues se van al traste y eso es algo que ocurre tanto en tierra como en mar es una cosa que yo creo que es es un todo y antes hemos estado comentando no lo dejado cari xone que íbamos a hablar un poco de ello porque cuando hablamos de las profundidades marinas enseguida pensamos en monstruos en el kraken aquí ya en su momento hablamos del leviatán y demás y hemos estado hablando del del mega melón y por qué por qué no se trae por qué no se trae tanto o sea por qué ponen esa película no de este súper tiburón y nos flipa y por qué vemos jurassic world y uno de los dinosaurios no más más importantes no que más sensación ha causado ha sido este es el enorme marino no el mosasaurio por qué por qué crees que pasa de esto sabes qué pasa que es que yo creo que ahí se juntan se juntan varias varias cosas los los grandes reptiles marinos o animales extintos del pasado marinos tienen el atractivo añadido de que son marinos y es que el mar tiene una especie de atracción y al mismo tiempo pánico es como que por un lado nos fascina y nos atrae por otro lado le tenemos pánico de hecho hay mucha gente que tiene miedo al agua o a la profundidad marina o al mar abierto por así decirlo es que debe ser algo bastante no sé por qué lo tenemos tan metido dentro que el mar nos atrae y al mismo tiempo nos da pánico porque no sabemos lo que hay ahí debajo no es como que tienes que meterte tú en el agua para ver lo que hay y aún así no puedes ver lo que hay en unos metros entonces se le añade ya te digo al a los a estos animales que de por sí ya son impresionantes se les añade el atractivo del propio medio en el que vivía si a a mí hay una una cosa que me gusta mucho que él me la haga dijo chimo en en su momento que el mar o su inmensidad el desconocimiento es muy parecido a la sensación que sentimos con el espacio no hay tanto por descubrir tanto que desconocemos que no sé que tiene esa esa vibra que dices tú no el misterio y todo eso no sé si opináis igual o totalmente sí sí totalmente de hecho de hecho siempre he comparado mucho la exploración en su momento no marítima de los primeros navegantes que se iban a hacer exploraciones cada uno en su en su latitud con con lo que hoy entendemos como la exploración espacial tiene muchos puntos en común totalmente con la con la diferencia añadida sutil de que igual te pones a explorar a explorar el espacio y no encuentras ninguna forma de vida aunque explores cosas y descubras cosas maravillosas pero es que si te metes en el agua vida vas a encontrar seguro exacto a tu tiplén con lo cual a tu tiplén yo me intento poner en la piel de cualquier navegante de la antigüedad que de repente viera cualquier bicho chapoteando se girara ya no estuviera y es que la imaginación se tenía que disparar de una manera es que imagínate ahora ahora tenemos una idea bastante aproximada de todos los tipos de seres vivos que hay en la tierra aunque hay especies desconocidas que aún no hemos descubierto pero al menos digamos que sus grupos los grandes grupos creo que están más o menos descubiertos mucho tendríamos que sorprendernos para que apareciera un linaje completamente nuevo que estaba en algún recóndito lugar de un rincón de una fosa o de una yo que sé una fumarola o yo que sé en general conocemos los grandes grupos de seres vivos que hay aunque haya especies que estén por descubrir pero es que los navegantes de la antigüedad no tenían por qué saber nada de esto y de hecho no conocían la diversidad de seres vivos que puede haber en los océanos y de repente pues eso tenemos un episodio que habla sobre navegación marítima primer episodio de la segunda temporada en el que desarrollamos este tema muchísimo eso es pues si queréis pasar y para para terminar tengo una pregunta muy importante tal vez la más difícil probablemente la de las más controvertidas que te hayan hecho en tu vida estoy convencido pacco prepárate me preparo me preparo es el monstruo del lagones la atlántida de los paleontólogos una pregunta curiosa interesante y que se contesta con quizá las mejores preguntas que se pueden hacer a alguien en un ámbito pseudo académico sean las que se pueden contestar con sí pero no y esta es una de ellas exacto me explico es un sí porque es lo equivalente es decir en historia buena arqueología la existencia o no existencia de la atlántida el ser un mito o estar basado en hechos reales aunque tenga un cariz de fantasía añadido y digamos que es equivalente en ese sentido en ese sentido de que es algo misterioso pero es un no rotundo en otro sentido porque por mucho que por mucho que consideremos un mito la atlántida podemos entrar en el debate de si puede estar basado en cosas que ocurrieron o no que si santorini o que si o que si yo que sé hay muchos casos que puedes decir igual platón o yo campanas y lo aderezó y sabes pero es que en realidad el monstruo del lagones no hay por dónde cogerlo eso es lo que es lamentable es una lástima y mira que yo he sido toda mi vida muy fan de estos de estos temas de los críptidos de estas supuestas criaturas que sobreviven en lugares inhóspitos pero es que no hay por dónde cogerlo porque para que siguiera existiendo cualquier tipo de reptil marino prehistórico en el lagones tendría que haber habido una población viable durante 66 millones de años y durante 66 millones de años una población viable de organismos que pudieran llegar a reproducirse tener una descendencia fértil y que no se acusaran de ser pocos porque sabéis que cuando una población de de cualquier ser vivo se reduce mucho y empiezan a y siguen teniendo descendencia llega un momento en que todos son familia y empiezan a salir genes recesivos y enfermedades y la cosa se vuelve muy borbona como dice no quería hacer el chiste quien dice borbona dice dice cualquiera cualquiera de las monarquías europeas clásicas no es como madre mía a jugar con la genética si los austrias y claro tú tienes que tener tú tienes que tener una población de cualquier especie de cualquier linaje de estos tiene que tener una población lo suficientemente grande como para que el tiempo sea estable y no se genere este problema y durante 66 millones de años que haya una población lo bastante estable para que llegue a hoy sin tener ese tipo de problemas significa que tiene que haber sido una población muy grande y una población muy grande tiene que haber estado por todo el planeta o sea no es que después de la extinción de finales de catásticos se hubieran quedado en el laguito y hubieran aguantado ahí primero que es imposible que se queden en un laguito y aguanten ahí y no se extingan precisamente por esta por esta razón hace falta una población mucho más grande que no cabe en un lago tendrían que estar en todo el mundo de haber estado en todo el mundo tendríamos su registro fósil y no lo tenemos y por si todo eso ya fuera ya no fuera bastante para descartar que el monstruo del lagón es exista el lago como tal tiene un origen de hace poco de la última glaciación y en la última glaciación los reptiles marinos estaban hacia allá 65 millones de años estaban muertos entonces no hay debate no hay y bueno lo que sí que hay debate no no lo hay la extinción del megalodón ahí os lo dejamos nos lo dejáis en comentarios si sigue existiendo o no si os ha convencido Paco o no vale y bueno no me queda otra nos hemos quedado sin tiempo muchísimas gracias Paco por estar en este programa ha sido un verdadero placer de verdad y vamos a seguir colaborando juntos y bueno esto solo es el comienzo esperamos que vengas en otro programa más claro que sí yo encantado de estar aquí siempre que me necesitéis muy bien y a vosotros chicos Carlos Chimo muchísimas gracias por acompañarme en este programa otra vez gracias adiós un besito grande nos vemos a la próxima buen viaje adiós gracias por sumergiros con nosotros otro episodio más podéis seguir nuestro contenido en nuestras redes sociales o en nuestra página web www.ancoraculturamar.com hasta la próxima y buen viaje sino no 2 no 1 2 2 3 2 4 2 3 5